He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó, he visto morir una estrella en el cielo de Orión. Dionisio Llanca es un camionero, en aquel momento tenía 25 años de edad. Va a cargar gasoil allí en una estación de servicio en las afueras de Bahía Blanca. Toma la ruta 3 hacia el sur de la República Argentina y a 19 kilómetros de Bahía Blanca, muy cerca de esa ciudad, se estaciona a la vera del camino, siendo ya la una y media de ese domingo. Una noche bastante estrellada, muy clara. Empieza a cambiar la rueda trasera derecha y de repente ve hacia su izquierda que viene una luz amarillenta, como si fuera de un Peugeot, digamos. Y piensa que es el coche que lo va a pasar. Sigue haciendo su tarea y de repente ve que esa luz de Peugeot sale del camino y se coloca detrás de él, arriba de un bosque de árboles. Y se ilumina todo y queda totalmente como paralizado. Ve también o percibe un haz de luz compacto, coherente, que lo deja más todavía paralizado, hasta que alguien lo toma de la parte de atrás de su camisa, lo levanta y se encuentra a distancia de un metro, un metro cincuenta, con dos hombres y una mujer. Y uno de los hombres le hace una incisión en su mano derecha entre el dedo pulgar y el dedo índice. Una incisión con lo que él pensaba en un primer momento que era una máquina de afeitar, porque era parecía una máquina de afeitar eléctrica. Ahí pierde conocimiento. Y luego va a restaurar su conocimiento 48 horas después en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Y ahí es cuando nosotros conocemos el caso. Nos corremos a Bahía Blanca, lo investigamos y empezamos con una junta médica. Y entonces con ellos comenzamos durante 20 días, 20, 25 días, empezamos a indagar a través de hipnosis qué es lo que le pasa a Dionisio Yanka en esas 48 horas de la amnesia. Volvemos al punto en que le habían hecho la incisión entre la mano derecha, entre el dedo pulgar y el dedo índice. De allí los tres seres, dos lo toman por las axilas, los dos hombres lo toman por las axilas a Dionisio Yanka. La mujer va adelante y suben por una plancha luminosa, que es muy característica del fenómeno ovni, que se han dado en muchos casos. También ustedes en España tienen un caso muy especial, también de esas luces compactas y coherentes en Francia, en Alemania también hay. Y sube como si fuera una plancha luminosa. Él dice una plancha luminosa, va caminando para subir al aparato, porque la parte de abajo tiene las compuertas abiertas y se mete dentro del aparato. Describe cómo es el aparato por dentro y luego, de ver cargar electricidad en un cable de alta tensión, ve dos mangueras o cables flexibles, uno haciendo masa con una pequeña porción de agua que está detrás del camión a donde había dejado Dionisio Yanka, y el otro cable cargando electricidad de ese cable de alta tensión. Entre las dos y media, digamos, de la noche y las dos y media aproximadamente. Y los ingenieros de DEVA, DEVA es Dirección de Energía de Buenos Aires, en su sucursal Bahía Blanca, ellos controlan todas las horas cómo es el consumo de energía de la ciudad de Bahía Blanca, y el informe que hacen los ingenieros de esa ciudad, de DEVA, Dirección de Energía de Buenos Aires, dicen que entre las dos y las tres de la mañana de ese día, sube el consumo de energía eléctrica de la ciudad de Bahía Blanca en forma inexplicable. Quiere decir que ahí, además de la hipnosis, del narcoanálisis, tenemos todavía informes de ingenieros que dan la suba del consumo de energía eléctrica. Quisiera volver, no termina nunca esta misión, me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción.